¡Tú nabos mudado! ¡Pagó más que el bonus! ¡No lo puedo creer, boludo! ¡Miro ese bonus! ¡Me detonó el lano! ¡Me detonó el lano! ¡Seguad! ¡Yo miré! Gente, parece joda, pero me acaba de llegar un mensaje de Messi Parece joda, pero me acaba de mandar un mensajito en Instagram de Messi No me lo entienden, mi vida no tiene sentido ¡Seguad!